Hola a todos bienvenidos a una nueva vídeo clase del taller digital para diseñadores industriales el día de hoy vamos a hablar de unas herramientas de powerpoint la aplicación de escritorio que van a ser muy útiles para generar contenido multimedia para nuestras clases de taller las herramientas que vamos a tratar hoy son primero grabación de voz en nuestras diapositivas de powerpoint para luego guardar el contenido y compartirlo con los estudiantes o exportarlo como vídeo de forma que puedan ver la secuencia de diapositivas de manera fluida y la segunda opción será la de grabación de pantalla que es una opción muy útil no solamente para las diapositivas en powerpoint sino para generar cualquier tipo de contenido para estudiantes que ustedes consideren que va a ser mejor comprendido por ellos a través de la herramienta de grabación de pantalla para comenzar debemos tener presente que es importante tener ya una presentación lista y organizada para añadir el auto ya tengo como pueden ver una presentación terminada que ya está todo su contenido terminado entonces ahora voy a mostrarles las opciones multimedia de powerpoint me voy a ir a la pestaña de insertar voy a ir a multimedia y como verán me aparecen tres opciones puedo insertar un vídeo que es un vídeo que ya está pre grabado es decir que yo ya tengo en mi computador puedo insertar el audio o puedo hacer grabación de pantalla lo primero que haremos será insertar el audio puedo darle clic y tengo dos opciones puedo insertar un audio que ya haya sido grabado en mi computador o puedo grabar audio directamente desde powerpoint ahora él me va a preguntar el nombre voy a cambiar el nombre por ejemplo lo puedo hacer por diapositivas y para grabar voy a dar clic en este icono que es un círculo rojo y él ya está grabando el sonido ya está grabando el audio miren que aquí me van apareciendo los segundos que llevo en la grabación y para terminar doy clic en el cuadrado que significa stop doy aceptar aunque puedo reproducirla si deseo para escuchar la grabación doy clic en aceptar e inmediatamente me aparece esta opción de auto en la diapositiva y ahora yo ya sé que hay un audio que corresponde a esta diapositiva puedo ponerlo por aquí e incluso este mismo icono va a aparecerle a los estudiantes cuando accedan a la diapositiva si ustedes la dejan en formato powerpoint ellos van a poder dar clic sobre ese icono para escuchar el audio ahora cuando ustedes ya hayan terminado de grabar todos los audios por diapositiva y hayan terminado de hacer las grabaciones vamos a ir a archivo para mostrarles cómo deben exportar esta presentación como un video voy a irme a archivo doy clic en exportar entre las opciones me aparece crear un video y digamos que la opción más importante que debemos tener en cuenta es que él nos va a preguntar los segundos de duración de cada diapositiva en el video como es importante que tengan presente la duración de los audios que grabaron para cada una de las diapositivas el audio que yo grabé es de 12 segundos por lo que yo voy a darle un espacio de 15 segundos entre cada diapositiva para que el estudiante tenga tiempo primero de escuchar el audio y segundo de ver la diapositiva con calma entonces pude los 15 segundos y le voy a dar crear video me va a preguntar un nombre yo lo voy a guardar y listo de esta manera ya ha quedado guardado nuestro video ahora vamos a hablar de cómo podemos grabar pantalla y más importante aún cómo después de grabar pantalla podemos guardar ese video como un archivo completamente independiente de la presentación que no sea útil como herramienta para realizar otro tipo de de ediciones o para simplemente compartirlo como contenido multimedia que no esté dentro de una presentación que también es válido lo primero que vamos a hacer es crear una diapositiva en blanco para que la presentación nos quede guardada en esa diapositiva voy a ir a multimedia nuevamente y en multimedia voy a seleccionar grabación de pantalla como verán inmediatamente se me abre la opción de grabar pantalla y el programa de powerpoint se minimiza porque lo que voy a grabar es precisamente las demás pantallas esta opción es importante porque me permite anclar esta base o este menú de opciones a la pantalla que yo creo que es importante para detener la grabación en el momento que sea preciso me permite seleccionar el área de trabajo es decir la parte de la pantalla que voy a grabar y por último puedo iniciar la grabación también me permite seleccionar si deseo o no grabar el puntero voy a darle grabar en este momento ya se ha iniciado la grabación como verán yo ya terminé de grabar en la pantalla simplemente le di pausar aquí aparece la duración que fueron 12 segundos para finalizar voy a dar clic en la tecla de tener e inmediatamente miren que va a aparecer en la pantalla en la diapositiva en la cual yo terminé la grabación el vídeo que corresponde a la grabación de pantalla ahora este es un vídeo que les va a quedar insertado en la presentación como podrán ver si así lo desean no obstante si ustedes quieren pueden pueden guardar el vídeo como un archivo multimedia mp4 aparte y utilizarlo en otras plataformas para hacerlo vamos a dar clic derecho en guardar multimedia como nos va a abrir una ventana o una pestaña de diálogo en nuestro computador y vamos a ponerle un nombre vamos a seleccionar la carpeta en la cual vamos a grabar vamos a ponerle vídeo 2 y listo ya el vídeo quedó guardado y está listo para ser usado en otras plataformas a mí esta me parece una opción muy versátil porque podemos no solamente grabar la presentación y que quede una grabación en nuestra en la misma diapositiva por así decirlo sino que podemos hacer alternancias entre la presentación hablar mientras hacemos transiciones entre diapositivas y además podemos acceder a otro tipo de contenido como páginas en internet u otro tipo de indicaciones que vayan a ser útiles para los estudiantes ahora esto también me ofrece distintas opciones que quiero que miremos aparece primero que puedo cambiar el estilo del vídeo del marco del vídeo por ejemplo si así lo deseara puedo recortar el vídeo aquí miren que me aparece la duración total la finalización la hora de inicio y puedo hacer recortes en ese vídeo si lo deseo pero los recortes tienen que tener presente que son recortes muy simples es decir que solamente puedo recortar contenido del inicio o del final de la presentación ahora otra opción puede ser insertar un nuevo comentario y estas opciones las podrán encontrar simplemente dando clic derecho sobre el archivo multimedia recuerden así mismo es como podemos acceder a guardar multimedia es decir a guardar este vídeo como un archivo adicional en nuestro computador un archivo mp4 y también podemos dar clic en vista previa y el vídeo se empezará a reproducir y listo estas fueron las opciones que exploramos hoy desde las opciones multimedia de powerpoint espero que hayan sido de muchísima utilidad para ustedes y que puedan ser aplicadas en sus clases de proyecto recuerden estas herramientas son útiles para generar otro tipo de contenido para nuestros estudiantes en los cuales no podamos estar presente pero queremos que quede muy clara la explicación o el contenido de nuestro curso además que nos ofrece nuevas posibilidades de interacción como yo lo había dicho muchas gracias